top 10 fuerzas especiales maletales de ecuador hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 10 de las mejores unidades de fuerzas especiales con que cuenta ecuador en la actualidad y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 grupo especial móvil antinarcóticos gema el grupo especial móvil antinarcóticos gema planifica ejecuta operaciones tácticas de alto riesgo en la lucha contra el narcotráfico en todas sus formas y demás delitos conexos en el territorio nacional en estricto apego a los derechos humanos los servicios y actividades que la unidad está capacitada para realizar son las siguientes interdicción antinarcóticos en controles fijos y móviles operaciones urbanas y rurales antinarcóticos apoyo táctico a diferentes unidades de inteligencia de la policía nacional del ecuador inspecciones subacuáticas a cascos de buques inspecciones en superficie en recintos portuarios erradicación de cultivos ilícitos localización e interdicción de laboratorios clandestinos del procesamiento de alcaloides y bodegas de acopio apoyo en rescate a víctimas en eventos adversos y antrópicos el grupo especial móvil antinarcóticos gema se creó el 31 de agosto de 1993 la unidad recibe el apoyo directo de la embajada de los eeuu en cuanto a vehículos armas y equipos militares 9 grupo de intervención y rescate el grupo de intervención y rescate de la policía de ecuador es una unidad altamente especializada que realiza un trabajo de apoyo a las unidades de inteligencia de la policía su trabajo está dirigido a ejecución de presiones tácticas especiales de alto riesgo para combatir el crimen organizado el terrorismo y el narcotráfico el guir está especializado en incursiones explosivos rescate de alta media y baja montaña paracaidismo conducción a la defensiva técnica de tiro y voceo táctico policial las misiones que realiza esta unidad élite son las siguientes protección de autoridades y personas muy importantes la localización neutralización y destrucción de artefactos explosivos prevención de actos terroristas el rescate y evacuación de personas y bienes en casos de desastres naturales detención o neutralización de delincuentes o terroristas muy peligrosos y armados además del rescate de rehenes el guir también cuenta con un equipo de francotiradores y un área canina conformada paralelamente a la escuadra de explosivos el guir fue creado en 1977 8 grupo de operaciones especiales el grupo de operaciones especiales de la policía ecuatoriana goy es una unidad táctica de alto nivel profesional y técnico con capacidad operativa cuyo accionar está acorde a las exigencias de la ciudadanía corresponde algo de prestar servicios de seguridad de excelencia con empleo de técnicas tácticas y tecnología moderna en apoyo a las demás unidades policiales convirtiéndose en una fuerza proactiva de reacción inmediata en la prevención del delito y en situaciones de alto riesgo a través de operativos antidelincuenciales rescates manejo de crisis protección de personas importantes e instalaciones en todas las circunstancias de tiempo y lugar a fin de garantizar la seguridad y el orden constituido el talento humano esta unidad ha recibido y recibe capacitación en unidades especializadas a nivel mundial como el golpe de carabineros de chile el geo de la guardia civil española la policía federal argentina garra del valor de la policía nacional de bolivia rescata en montañas en francia salvataje acuático en perú lo que hace que el personal sea 100% efectivo y profesional en sus tareas y misiones 7 infantería de marina y hombres rana el cuerpo de infantería de marina subordinado al comando de operaciones navales es parte intrínseca de la fuerza operativa de la armada del ecuador que se encarga de entrenar hombres decididos con fortaleza de cuerpo y espíritu listos para enfrentar cualquier contingencia actualmente el cuerpo de infantería de marina tiene a su cargo la afroataria y responsabilidad de dirigir a un grupo de hombres preparados en diversas especialidades tales como comandos hombres rana paracaidistas misileros morteristas armeros radio operadores enfermeros de combate expertos en selva entre otros el personal de la infantería de marina está constantemente capacitándose y entrenándose en diferentes tipos de operaciones tales como asalto apoyo seguridad reconocimiento operaciones en selva contra terrorismo busca y rescate y en diferentes tipos de ambientes y escenarios teniendo como resultado una élite dentro de la armada del ecuador con tropas capacitadas por operar en cualquier parte del territorio nacional por su parte el curso de un mirrana de la infantería de marina del ecuador forma a las fuerzas especiales de la armada ecuatoriana el curso tiene una duración de 26 semanas donde se reciben materias tales como buceo táctico de combate demoliciones submarinas incursiones anfibias además de rebusca rescate y salvamento en el mar o en aguas interiores según la armada del ecuador sus hombres ranas son el equivalente de los navy seal de eeuu y de la fuerza de guerra naval especial de españa 6 grupo de operaciones especiales de la fuerza aérea goefa el goefa opera con los escuadrones el primer escuadrón es el de rescate de combate que realiza operaciones de rescate de tripulaciones abatidas en suelo amigo y enemigo así como el apoyo en operaciones de patrullaje en las fronteras el segundo escuadrón es el de contraterrorismo que cumple funciones en combate urbano apoyo a la comunidad operativos especiales antidelincuenciales seguridad a personas importantes apoyo a las labores del comando conjunto con una fuerza de reacción inmediata con la finalidad de contrarrestar actos terroristas contra el personal aeronaves instalaciones y recursos de prioridad de la fuerza del ecuador para ser parte de este grupo élite primero se debe ser comando paracaidista el siguiente paso es aprobar el curso de formación en la escuela de infantería aérea que tiene su sede en taura lugar de donde opera este grupo el curso de rescate de combate tiene una duración de cinco meses y el de contraterrorismo tarda cuatro meses en el curso de rescate de combate el futuro miembro del uefa recibe instrucción en tiro descenso de riscos manejo de cuerdas nudos táctica de combate saltos de paracaidismo marchas ascensos en montaña entre otros mientras que en el curso de contraterrorismo se recibe instrucción en despeje de aeronaves combate urbano rescate de rehenes tiro instintivo etcétera los comandos que pertenecen a esta unidad se mantienen en constante entrenamiento prueba de ello es que en promedio realizan dos operaciones de salto en paracaídas al mes en toda actividad que realiza el miembro del uefa no puede faltar su oración entre el cielo y la tierra sólo dios detiene mi paso brigada de fuerzas especiales número 9 patria la brigada de fuerzas especiales número 9 patria se denominó así en 1987 actualmente tiene como misión capacitar y entrenar a los comandos y paracaidistas del ejército ecuatoriano llevan como distintivo una boina roja los soldados que conforman esta brigada son reconocidos por su elevado patriotismo su templo de acero y su excelente formación militar ellos son los profesionales de la guerra en el ecuador la brigada de fuerzas especiales del ejército ecuatoriano entrena a sus miembros en métodos y técnicas para ejecutar acciones tácticas de guerra y operaciones no convencionales son valientes guerreros que se perfeccionan en el centro de entrenamiento que posee la brigada en los cursos de paracaidismo y comando la formación de un soldado de élite como es el comando es un proceso que requiere constancia dedicación y entrega el curso de comandos tiene como objetivo capacitar física intelectual y psicológicamente para cumplir misiones especiales en el retaguarda del enemigo formando parte de una patrulla de combate en la brigada existen otros cursos como el jefe de salto maestro de salto hombre rana salto libre andinista guía de canes entre otros que especializan aún más a los comandos y los preparan para operar en cualquier situación adversa el lema esta brigada es siempre listos 4 grupo de fuerzas especiales número 26 cenepa gfe 26 el grupo de fuerzas especiales número 26 cenepa forma y entrena a oficiales y soldados en los cursos de alta especialización propios de fuerzas especiales para ello cuenta con personal de instructores altamente capacitados instalaciones equipamiento y entorno natural adecuado para forjar el cuerpo el carácter y el espíritu del futuro comando los entrenamientos que se realizan a orillas del río quevedo incluyen operaciones fluviales y ribereñas además se realiza el paso de distintas pistas de instrucción al ser una unidad operativa cuenta con una pista de aterrizaje ayudas modernas de navegación y equipos actualizados para la instrucción de salto en paracaídas en las instalaciones del grupo de fuerzas especiales número 26 se realizan cursos de paracaidistas salto libre y guía de salto saltos de graduación diurnos y nocturnos y saltos de reentrenamiento para el personal de las fuerzas armadas esta unidad fue desplegada en la guerra del cenepa de 1995 donde sus bajas de combate fueron declarados héroes nacionales de acuerdo con la ley especial de gratitud y reconocimiento nacional a los combatientes del conflicto bélico de 1995 el lema del grupo de fuerzas especiales número 26 cenepa es el ejército primero mi unidad la primera del ejército 3 grupo comandos de selva y guías y guas o demonios de la selva es un grupo militar de élite del ejército ecuatoriano integrado exclusivamente por indígenas del ecuador en el que predominan los suara y achuar después del conflicto del falso paquilla entre ecuador y perú 1981 el coronel del estado mayor gonzalo barragán planteó al alto mando del ejército ecuatoriano la formación de grupo especial integrado exclusivamente por indígenas de la región oriental ecuatoriana que se conoció como la fuerza y guía los y guías tuvieron su batismo de fuego en 1995 interviniendo en los combates ocurridos contra las tropas peruanas en el conflicto del alto cenepa en el sector de la ye falsa cueva de los tallos falsa base sur coangos y junto a las riberas del río peruano cenepa desde su formación esta unidad es considerada en ecuador como la fuerza más letal que posee el ejército ecuatoriano en el 2006 mediante orden de comando la escuela de iguas se separa del batallón de operaciones especiales número 23 dedicándose totalmente a formar soldados de élite para combatir en selva además la escuela de selva iguas imparte instrucción oficiales de países como francia eeuu brasil chile y venezuela 2 grupo especial de comandos número 9 jec 9 después de la guerra de alto cenepa en 1995 y con las experiencias aprendidas en el campo de batalla el ejército ecuatoriano crea el grupo escolar de comandos número 9 conformado por soldados que tengan un alto nivel de entrenamiento y motivación dotados del mejor equipo y armamento para el combate en selva con habilidades especiales que les permitan realizar un amplio rango de misiones y que estén específicamente preparados para llevar a cabo misiones que normalmente no se pueden realizar con unidades convencionales el jec 9 está en capacidad de realizar incursiones en territorio propio y hostil infiltración por vía aérea terrestre o marítima recuperación de personal y equipo especial entre otras misiones difíciles y peligrosas el jec 9 se organiza en comando plana mayor un escuadrón de especialistas tres escuadrones de comandos y el personal de instructores de planta además de los conocimientos propios de un comando paracaidista el grupo escuela de comandos número 9 completa la instrucción de su personal con experticia en guerra electrónica inteligencia de combate paramédicos de combate armeros de escalones avanzados y experto en explosivos el lema del grupo especial de comandos número 9 es temor solamente a dios 1 grupo especial de operaciones geo el grupo especial de operaciones geo fue creado para enfrentar problemas de terrorismo contra espionaje y cuidar la soberanía nacional sus integrantes son hombres capacitados intelectual y físicamente para enfrentar cualquier situación peligrosa y encontrar las mejores soluciones los geo se entrenan todos los días durante ocho horas para lograr una efectividad de disparo un grupo de comandos de 400 hombres de las fuerzas armadas realizan en promedio 80 mil disparos de prueba el geo integrado por sólo 130 elementos operativos dispara 300 mil balas en el mismo periodo de tiempo esto hace que esta unidad sea una de las mejores sino la mejor entrenada del ejército ecuatoriano su excelente preparación se había reflejado cuando el 30 de septiembre del año 2010 rescataron al presidente rafael correa de un hospital en donde se encontraba retenido por policías sublevados y en el 2010 el geo logró el primer lugar en la competencia internacional fuerzas comando 2010 el lema del grupo de operaciones especiales es geo por siempre geo